El sector Aire Libre Bajo El sector Aire Libre Bajo El sector Aire Libre Bajo Aire Libre Alto Las Américas y muchos sectores Entonces, mire, esto nunca para Esto nunca para Estamos hablando atrás de la Cruz Roja, ¿no? Sí, atrás de la Cruz Roja Muy cerca de la escuela Donde era el jardín de la río Esmeralda Ahora, ¿el funcionario del municipio estuvieron aquí o del agua potable? Los del agua potable estuvieron Ellos pusieron esa tubería que usted ve ahí Que es una tubería plástica Pero el proyecto era pegarse acá donde es la boca Donde la boca que coge Esta agua, ¿dónde va a desembocar? Al río Esmeralda Al río va a desembocar todas estas aguas Entonces, nunca hicieron eso ¿Qué es lo que hicieron? Pusieron unos gaviones Pero mire los gaviones Están cada quien por su lado, caídos Estamos hablando más o menos de unos 40 metros 40 metros, sí, unos 40 metros Pero el problema es que ya se nos viene el invierno Mi preocupación es la gente que vive acá abajo Mira, es que acá viven gente Y da mucha pena que yo he palpado En invierno a esta gente se han inundado Ahora, ¿ustedes visitaron el municipio? ¿Conocen de estos asuntos? ¿Alguien vino allá a hacer alguna inspección? Nadie Aquí los que vinieron vuelos del medio ambiente Pero nomás fueron de vista y chau pescado Infección nada más, una inspección Sí, inspección nomás, chau pescado, nada más Y ahora, ¿ustedes qué piden? Aquí hay que construir una especie de... ¿De hormigón? De hormigón, que sean unos cajones, qué sé yo Pero que algo que verdaderamente no afecta a la comunidad Porque la comunidad, mira, aquí viven harta gente A los alrededores Viven cualquier cantidad de gente a los alrededores De estas aguas servidas Entonces, ese es nuestro clamor Gracias por ver el video